Por ahí miren unos proyectos, ¿serán de África? No, ok, arriba Sinaloa Soy de... Soy del mero Sinaloa Donde se rompe una sola Y yo siento que es de sola Y que no tenga marido Para no ser comprometido Cuando resulte tan sola A llegar Y ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga el atambor Que me toquen el querido Después señor perenido Y por último el dorito Para que vean como le brinco Ay allá